Ya que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Ya bebé te fue, no puedes que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, esa no da ni radio, tú me río Yo me río, te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Ya bebé te fue, no puedes que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, me bebé Esto era la mala suerte, porque ahora la bendición no me gané Y quiere volver ya, que yo no ponía Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, eso se dio lejos mucho Y yo lejos no veo bebé Te coge más, pero te coge Te la voy a quedar Fancy Igual Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No estoy quieto, malo sin ningún apuro Despacito Quiero olvidar tu vuelo despacito Deja que te diga que no seas al oído Para que te cuentes y no seas conmigo Despacito Quiero dar tu muerte a besos despacito Tomar las paredes de tu laberinto Hacer tu cuerpo todo mal un grito Sube, sube, sube Sube, sube Tengo que ver tu pelo, quiero hacer tu ritmo En su piel me enseñas a mi boca Puedo disfrutar el favorito Favorito, favorito, baby No me voy pasando sobre este peligro Ya, no puedo por tu tiempo Tú, 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 tú Pasito a pasito, a besos a besos Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que hermanicia con delicadeza Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabeza Pero pa' mostrarlo aquí tengo la fiesta Oh, yeah Pasito, no voy a olvidar tu juego despacito Deja que te diga no seas al oído